Se viene un invitado especial y vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de esto. Quienes participan. Danos un brief así grande de qué significa esto, la comunicación política. Y de ahí vamos un poco desgranando cada uno de los detalles de lo que va a ocurrir ya en Buenos Aires. Contanos qué es lo que va a pasar. Bueno, Virginia, mira, ya hace 14 años, con un grupo de consultores, de amigos, académicos, periodistas, decidimos armar un espacio donde se pueda generar el debate, la reflexión, las propuestas, todo en torno a los sistemas democráticos, a la política, con el foco en la consultoría y la comunicación. Específicamente, en el 19-20-21 de Buenos Aires, nos vamos a juntar 300 consultores de distintas partes del mundo, un montón de público que va a haber casi 3.000 personas en los auditorios de la Universidad Católica Argentina, y muchos más vía streaming por un sistema donde hasta van a poder haber cuatro salas simultáneas. En el evento, Virginia, va a haber seis salas simultáneas donde cada uno puede elegir si le interesan más los temas de liderazgo, el impacto de las redes sociales, las campañas electorales, la comunicación de gobierno, publicidad, investigación, encuestas, casos de éxito, experiencias durante la pandemia. Porque recordemos también que uno de los grandes focos que nos hemos concentrado es ver qué pasó en las elecciones a partir de la pandemia en distintos países del mundo. Y lo concreto es que con la de Brasil en primera vuelta del último domingo hubo 10 elecciones presidenciales en América desde el inicio de la pandemia, con una característica en común. En las 10, los que estaban de oficialistas perdieron. Y esto significa, y mirá que no estoy diciendo ganó la oposición, perdió el oficialismo por un desgaste, por no saber liderar la pandemia, por una gran cantidad de factores de debilidad en cuanto a liderazgo y a conducir una sociedad a un lugar mejor. Así que de esto vamos a hablar en Buenos Aires el 19, 20, 21 de octubre. ¿Estás con el... Daniel, yo te soy sincero, estamos de ida. Yo estoy emocionadísimo porque, vos lo dijiste, consultores de todo el continente, ponencias que van a ser enriquecedoras a todos los que nos apasionan, nuestra sociedad, nuestra institucionalidad, nuestra política en nuestros países. Esto va a dar estrategias para poder encarar mejor políticas públicas, políticas de comunicación, etcétera. Entonces, a mí me apasiona ver a tantos consultores que han asesorado a tanta gente. Podés decirnos, no sé si nombres, pero muchos de ustedes que han asesorado a presidentes, candidatos, etcétera, si hay algún nombre que podés decir, alguno de ellos, sería fantástico, Daniel. Sí, hay varios. Mirá, vamos haciendo tratar con lo que pasó en las elecciones desde el inicio de la pandemia para que tomemos contexto de quiénes son los que van a estar y por qué es interesante más el networking. La primera elección en pandemia en América fue la República Dominicana. Mauricio Bengochea, colombiano que vive hace muchísimos años en Estados Unidos, va a ser el que clausure, por ejemplo, la cumbre, el estratega de Luis Abinader en la campaña electoral. Y con él viene su equipo, Carlos Gutiérrez, que estaba en redes sociales, los que hacían investigación, pero un gran equipo que estuvo y sigue trabajando en República Dominicana. Pero después vamos a tener a otro equipo que trabajó con Bukele, por ejemplo, Roy Campos, un investigador, Yago de Marta, uno de los mejores entrenadores de oratoria y discurso político del mundo. Y entran también con cómo se vive el contexto del Sador, que es un lindo contexto para conocer en distintos lugares. Después, por ejemplo, va a estar Juan Caurel, que fue quien llevó adelante la estrategia de comunicación de esta alianza rara que hubo en la Argentina cuando Cristina Fernández de Kirchner elige a Alberto Fernández y cómo poder conjurar eso y llevarlo hacia adelante. Va a haber del Ecuador varios estrategas de campaña, varios dirigentes políticos que van a estar contando sus experiencias. Por supuesto, podemos hablar tal vez de Chile con ese suceso de Boric. Bueno, alguien que trabajó en discurso en el equipo de campaña, que Jonathan Abelson, también va a estar presente en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Después, investigadores y impuestadores, que nos pueda decir qué le está pasando a la opinión pública en estos momentos, sociedades enojadas, frustradas, sociedades que cada vez le exigen más a gobiernos que no entienden que estamos en la era de la inmediatez. Y ahí podríamos saltar a mujeres de imagen como Clara Villarreal, o el análisis mexicano, o el análisis de datos que hace José Norte, que va a hablar para la presidencia de la Argentina con un análisis de más de 550 millones de datos de redes sociales. Y de ahí nos podemos ir a estrategas colombianos como Luis Duque, que ha trabajado en todo este proceso en la zona de Colombia. Ángel Becasino, el creador de estas cosas de TikTok que vimos con Rodolfo Hernández en la última elección de Colombia, que parecía imposible que gane y llegó. Y, por supuesto, va a estar alguien que además es un amigo, amigo de Virginia también, Antonio Sola. Muchos lo llaman o lo presentan, algunos periodistas, como el creador de presidentes, porque ha trabajado con muchísimos presidentes en campañas electorales. También nos va a estar acompañando Antonio. Y como te decía, hay 300 conferencistas. Me sería muy difícil hablar de Javi Domínguez, otro español, Gisela Rubach, mexicana que tiene más de 250 campañas a lo largo de su trayectoria. Carlos Fara. Te hablamos de consultoría política. El decano de la consultoría política actual, Carlos Fara, con una, te diría, experiencia de análisis, de tranquilidad. Y después, por supuesto, vamos a tener lo que en Argentina se llama grieta y en el resto del mundo hablamos de polarización o hiperpolarización. Va a haber personas que representen de un lado la grieta y del otro. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del marco de la democracia, dentro del diálogo y de lo que permiten las reglas de juego? Bueno, debatamos, pensemos qué nos está pasando como sociedad, por qué estos niveles de violencia, estos niveles de rigidez, si se quiere, en poder escuchar al otro. Todo esto es lo que vamos a tener durante estos tres días en la Universidad Católica Argentina. ¿Para quién está dirigido esto, querido Daniel? ¿Quiénes deberían interesarse en participar? Mirá, Virginia, yo te diría que cualquier político o cualquier ciudadano que aspire a ocupar un cargo público, cualquier persona que le interese la política, el periodismo, la comunicación, todas las empresas que hacen y son parte de esta gran industria, desde encuestadoras, agencias de publicidad, investigadores, empresas de marketing, de neuromarketing, son los principales interesados. Y después, estudiantes de distintas carreras ya avanzadas, estudiantes de posgrado, vos tenés en cuenta que nosotros vamos a tener en simultáneo en Buenos Aires una semana presencial de 100 líderes políticos que vienen a la UCA, que han hecho los cursos de la UCA, de formación política, y que la semana presencial es durante la cumbre y con distintas actividades. También vamos a tener experiencias de campañas, no solamente en gobiernos nacionales, sino provinciales, en gobiernos municipales, las campañas de ciudades con un panel de intendentes, las campañas legislativas con panel de legisladores y la dificultad a la hora de comunicar. Y, por supuesto, algo que hemos explorado ya hace algunos años, Virginia, que vos conocés muy bien y hemos compartido hace pocos días una visita al estadio de Boca Juniors, son las campañas en clubes de fútbol, en universidades, en organismos donde cada vez más la pasión, la atención, la emocionalidad, juegan un partido muy, muy importante a la hora que la gente tenga que elegir. Cuando cuentas, perdón que esté honesto, cuando cuentas de los paneles, es decir, aparte de las conferencias, van a existir discusiones, análisis de temas muy puntuales para la gente que le interesa las campañas municipales o de las gobernaciones, o campañas como las que vos contabas, porque, bueno, Daniel no cuenta esto, pero Daniel es uno de los pocos que ha trabajado en una campaña de un equipo de fútbol, él ha trabajado en una campaña de Boca, además, con una experiencia ganadora. Creo que has hecho un libro de eso también, ¿no? Sí, hay un libro que hizo un periodista. Mirá, a mí me pasó una anécdota, voy a contar de campaña. Estábamos en la campaña en un momento difícil, porque cuando iniciamos la campaña, era una campaña que nadie apostaba a que se podía, después de 24 años del macrismo en el club atlético Boca Junior, más allá que iba dejando delegados, poder hacer un cambio de sintonía. Y empezamos con un año antes, un trabajo muy profesional, y cuando estábamos en el cuarto, quinto mes de campaña, recuerdo un periodista, que se llama Marcelo Falac, un periodista conocido de Argentina, me dice, mirá, Daniel, no, escribe una columna en un diario, diciendo y anticipando por qué él no podía escribir más y redactar en un periódico ni en un portal sobre la elección de Boca. Y era porque iba a ser imparcial, porque él ya había tomado decisión y quería apoyar la fórmula de Daniel y Pergolini en aquel momento, en base a todos los desastres que estaban pasando en el club. Bueno, cuando vimos esa oportunidad, estábamos muy vedados en los medios de comunicación, lo llamo, y me dice, mira, Marcelo, no lo conocí, yo conocí tu, vi tu columna que escribiste en el diario hoy, me interesaría conocerte y que conozcas al presidente para que esto que vos decís lo veas también en primera persona. Bueno, hicimos un encuentro y ahí él se metió en la campaña y empezó a seguir la campaña, no como militante, sino a seguirla y a cubrirla. Y bueno, cuando terminó dijo, mirá, ustedes tienen problema en que yo lo pueda contar esto en un libro, me gustaría entrevistarte a vos, al presidente, al resto de los que participaron de la campaña, y es verdad, salió el libro Boca, la historia de una pasión, la historia de una elección La Pasión, se llama, muy interesante y que también va a estar seguramente en presentación en la cumbre. ¿A mí el cara de usted? No, decirte, o dale, dale a mí, yo ya había preguntado. No, no, es espectacular, obviamente vamos a estar allá, un grupo muy importante. La comunicación, a mí me interesa bastante el tema digital, la comunicación en redes sociales y demás, y la política en redes sociales, que no debe ser muy diferente en todos los países y cómo se puede manejar. Seguramente hay expertos en eso, conozco a la mexicana que manejó, creo, la campaña de AMLO, que va a ser una de las expositoras, pero de los demás también he recibido bastantes referencias de este tema de la comunicación digital y el internet de redes sociales y demás, y creo que son de las armas más importantes que tiene la comunicación política y los políticos para hacer campaña, ¿no? Sí, Amílcar, es muy interesante tu pregunta, o tu comentario, porque, mira, las redes sociales inicialmente habían pensado como que o venían a repasar los medios de comunicación, o que las redes sociales eran como un juego de niños, o gran cantidad, y a ver si, mira, recuerdo un libro que tuve la oportunidad de escribir en el 2008 que se llama Vivir Conectado, Sociedad Política y Comunicación en la Era Digital, en aquel momento decían, bueno, ustedes están locos, ¿cómo vivir conectados? ¿Qué es eso de vivir conectados? ¿Eso es para unos pocos? ¿Es para los que tienen dinero? Bueno, y lo real y concreto es que la tecnología nos pasó por arriba y el uso de los pequeños dispositivos celulares hizo que, al estar tantas horas conectados a un dispositivo, las redes sociales sean un espacio, ya no solamente de comunicación y de interacción, sino de hacer política. Por eso nosotros definimos a la, a lo digital como territorio digital, porque el territorio digital no es algo virtual, es un territorio que, vamos a poner el caso de Bolivia, podremos decir el territorio boliviano, ¿cuántos usuarios de Twitter tiene? Bueno, el territorio para Twitter de Bolivia es X cantidad de usuarios. ¿Cuánto es el de TikTok? ¿Cuánto es el de Facebook? ¿El de Instagram? ¿El de YouTube? Y las distintas redes. A partir de ahí se arma una matriz de territorio digital asociado por redes sociales. ¿Y esto qué es lo interesante? ¿Qué hay que hacer política? A veces, como te comentaba, te ponía el ejemplo del libro, vuelvo a ese tema, porque cosas que nos sorprendían, hoy nos sorprende que algunos políticos digan, no, pero TikTok es para bailar, yo no voy a estar en TikTok. Y bueno, si estarían en Argentina una campaña electoral, hay 10 millones de jóvenes en TikTok, y que el único mecanismo y vía de conexión con la política es a través de TikTok y lo eligen ellos. Entonces, ¿cómo alguien va a decir, no, yo no voy a estar en TikTok? El problema, la pregunta no es si vas a estar o no vas a estar, la pregunta es, ¿qué vas a hacer en TikTok? No hacer el ridículo, no es una cuestión de bailes, por ahí haya voceros, por ahí sean los jóvenes de la campaña, pero hay que tener una narrativa en modo TikTok para poder interpelar a los jóvenes e incluirlos en un proyecto político que pueda en momentos de desafección política, de apatía, de enojo de la sociedad, tener vínculos. ¿Qué es la clave ahí? La estrategia. Saber para qué, el mensaje, quién es el público que está del otro lado, cómo lo organizamos, cómo hacemos una comunicación asertiva, de impacto, creativa, de innovación, que nos miren, disruptiva, que preste atención la gente. Bueno, de eso se trata un poco las cosas que vamos a ver en el mundo digital, que ha crecido muchísimo, que no ha reemplazado a los medios tradicionales de comunicación, sino que es complementario. Por eso, una de las claves y conclusiones, cuando tenga la oportunidad que voy a dar la conferencia, mi conferencia se va a llamar Matrix Política, la construcción del candidato, uno de los temas centrales es lo que hemos patentado como la triple vía, tierra, aire y mar. Tierra al territorio. Entonces, cuando comunicamos, vamos al tierra, por supuesto que seguir haciendo territorio, abrazando gente, contacto directo, aire, los medios de comunicación tradicionales, y mar, el mar digital. Entonces, todas las redes sociales también incluyen esa estrategia. Cuando logramos en las tres vías de una estrategia contundente, eso impacta en la opinión pública. Daniel, te quiero aprovechar, te quiero aprovechar, porque sé que el pueblo boliviano le va a gustar, no te voy a hacer futurología, pero sí te quiero aprovechar en algunos comentarios. ¿Qué ves para el continente? ¿Qué ves políticamente que viene para el continente en los próximos años? Si podés decirnos un poquito. Y si es que tenés algo de Bolivia, también, ¿qué estás mirando? Sé que no me vas a decir esto va a pasar, pero más o menos tendencia, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? Daniel. Bueno, en primer lugar, veo escenarios de desgaste de la democracia, de que se va a poner en juego el tema de la democracia. Fundamentalmente por el fracaso de la política o de los políticos o de determinados gobiernos. Y esto es gravísimo, porque la venimos viendo de manera recurrente en toda América que la aceptación como sistema único de gobierno en la democracia empieza a perder espacio frente a los autoritarismos. Y esto es grave, como te decía, Agustín. El segundo punto ve un crecimiento que va asociado también a este punto por las emociones, por las sensaciones, por lo que representa, de crecimiento de candidatos outsider o de antipolítica. O que se enojan con la política. O que se enojan con los partidos y los gobiernos y tratan de captar en algunos casos de manera oportunista el descontento de la sociedad sin importar las ideas, los proyectos o las propuestas que puedan dar en una campaña electoral. Estos dos temas y estos dos ejes son temas comunes, son temas complejos porque pueden hacer un cambio de escenario abrupto y después el crecimiento también se podría decir de dos o tres emociones en los discursos y en la guerra política. En primer lugar, el crecimiento de la campaña sucia en todos los niveles. De desprestigio, de ataque, como uno de los puntos. El segundo, te diría, además, el crecimiento de este tipo de campañas, la compra de datos y uso de datos personales de los ciudadanos para hacer campañas políticas o manipulación por ahí. No para que votes por alguien, pero, por ejemplo, para que no vayas a votar y eso perjudique a alguien. El tema de la compra de datos, tal vez lo más visible que fue en Estados Unidos es Cambridge Analytics, el caso de esa gran manipulación de datos y venta de información que acá estamos a años luz de poder entender o porque hay una gran trampa acá, mirá. Voy a hacer un capítulo antes de decirte después el otro es la falta de diálogo y el crecimiento del odio en las propuestas políticas. Odio contra el adversario, ¿no? Que ganen proyectos por estar en contra de alguien y no a favor de alguien. Vamos a ir con esto porque esto me parece interesante también porque lo empezamos a ver en las distintas elecciones y voy a poner un ejemplo de derecha y un ejemplo de izquierda. Yo siempre eso trato de ser muy equilibrado, vaya a que cada uno de nosotros tengamos nuestro pensamiento político, ideológico o que lo podamos llevar antes, pero sí si uno quiere hacer un análisis serio tiene que tener la capacidad de análisis profundo. Vamos a poner dos países, Perú y Ecuador. En ambos países, en ambos países, por ejemplo, en Perú de la izquierda Pedro Castillo saca 16 puntos en primera vuelta y gana la segunda vuelta con 50 puntos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque de golpe la sociedad peruana amó las ideas de Pedro Castillo? No, de ninguna manera. Solamente porque estaba enfrente Keiko Fujimori y el odio, la bronca e impedir que ella pueda llegar hicieron que Pedro Castillo de 16 se fuera en el 50. ¿Cuál es la consecuencia posterior? Un año después, 80% de rechazo al presidente Castillo o más. Gobierno de izquierda. Gobierno de derecha en el Ecuador. Lazo saca en primera vuelta 19 puntos. ¿Por qué gana con 53 puntos la segunda vuelta? Porque crea una narrativa del fantasma de Correa con causas judiciales que volvió al Ecuador, que tomaba el Ecuador y no es que ganan las ideas de Lazo, ganan una parte de la sociedad tratar de impedir que Correa pueda volver al Ecuador. ¿Qué pasa hoy, un año después del gobierno de Lazo? Un año y dos meses después del gobierno de Lazo? 80% de reprobación y a punto de ser destituido ya en tres o cuatro oportunidades. Entonces, cuando hablás de lo democrático, de los valores, de los discursos de odio, de la irritación permanente de la sociedad, esto es un problema. Y te traigo a Argentina ahora, un hecho y un hecho que ha sido discutido en todo el mundo. Mirá, en Argentina hubo un suceso gravísimo que fue el intento de asesinato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y digo gravísimo porque absolutamente nadie, nadie en Argentina en términos reales y desapasionados, duda que una persona estuvo a un metro de la vicepresidenta con un revólver cargado y gatilló. Digo, eso ya es una señal para la democracia, para el sistema político. Absolutamente todos los líderes, algunos al final, pero en las primeras horas incluso el Mauricio Macri salió a acompañar y apoyar a la presidenta. Ahí nomás a las dos horas del suceso hay algo que hace un quiebre, que es el presidente Alberto Fernández en una necesidad de mostrar protagonismo, saca un decreto a las doce de la noche decretando feriado en la Argentina para la reflexión de la ciudadanía. O sea, que todos los que teníamos que llevar chicos al colegio, ir a trabajar en momentos de crisis, hipercrisis económica en la Argentina, de dificultades todos los días, no podés ni llevar a los chicos al colegio, no podés ir a trabajar, te prohíben salir y te agarra la locura en la cabeza y automáticamente todo eso que venía en crecimiento con respecto a Cristina Fernández de Kirchner no solo se achata, sino que es una de las pocas líderes en el mundo que después de un atentado real y concreto no crece en popularidad ni en intención de voto, ni un céntimo, nada, es más, tendió a la baja. Entonces, esto es muy complicado porque además estamos en etapa en la sociedad de las burbujas de confirmación. ¿Qué son las burbujas de confirmación? Escuchamos lo que nosotros queremos creer, no nos importa si es verdad o es mentira. Y mirá que dato interesante, hagamos de terminar un estudio en la Argentina analizando los extremos que podríamos decir que en la Argentina tenemos casi un 70% de la sociedad en un extremo o en el otro, ¿no? Bien consolidados. Y yo te puedo asegurar para entender los niveles de irracionalidad de los que mencionaba y no con sesgo ideológico. Hay un 30 o 35% de la población los que son, podríamos llamar, anti-kisneristas. La burbuja de confirmación anti-kisnerista dice, no, fue todo mentira, era una pistola de juguete con respecto a lo del atentado. Y la burbuja de confirmación kirchnerista dice, no, eso fue organizado por la oposición y por los medios predominantes. Y no es ni una cosa ni la otra. Eran unos locos que se juntaron y quisieron hacer algo totalmente de manera no profesional, con grandes deficiencias, con grandes problemas y que está a la vista. Entonces, esas burbujas de confirmación hacen que las sociedades entren en estados de irritación permanente, de poca capacidad de análisis y esto va a ser perjudicial para los países sin ninguna duda en los próximos años. Bueno, si te interesa el análisis político, la discusión, si te gusta la política, bueno, aquí tienes tres días, ¿cuántas horas cada día, Daniel? Son diez horas, son treinta horas de inmersión en formación y capacitación política que además cada persona se lleva su diploma con treinta horas de reconocimiento de la cumbre y de la Universidad Católica Argentina. La Universidad Católica y la cumbre te entregan un certificado por las treinta horas de estudio, treinta horas de política. Nosotros que nos apasiona la política, bueno, como sabes, ya estoy aquí haciendo ahora para que comience. Querido Daniel, te mando un fuerte abrazo, te vamos a requerir por lo menos una vez más en estos próximos diez, doce días para que nos cuentes algunos detalles, que nos des alguna primicia de quién va a participar para que mucha más gente se anime, se anime a especializarse porque creo que también la academia tiene que mirar con otros ojos a la comunicación política y es lo que ustedes hacen hace tantos años. Felicidades Daniel. Gracias Virginia. Te dejo en el final una primicia porque para nosotros es algo muy muy importante que lo hicimos, hicimos una prueba piloto en Monterrey, en México, el año pasado y que esta cumbre vuelva a ser híbrida. ¿Qué quiere decir híbrida? Que además de las tres mil personas que van a estar ahí puede haber gente conectada desde todas partes del mundo a través de una plataforma y compran su ticket virtual y pueden ver, nosotros hoy estamos viéndonos acá en la pantalla varios de nosotros, vos podrías elegir entre cuatro cuadrantes para elegir qué conferencia querés escuchar, qué tema te interesa, una plataforma donde todos los asistentes participan, se crean grupos, por ejemplo, en la plataforma se crean grupos que es los que nos interesan las redes sociales o la política digital, ser un grupo interactúan ahí como si fuera un grupo de WhatsApp pero dentro de la plataforma, los que nos interesan las campañas municipales, todos los municipalistas y campañas locales y así va teniendo un desarrollo la plataforma y un networking increíble, así que en www.cumbrecp.com pueden encontrar toda la información o en las redes sociales me escriben, seguimos el debate, respondo preguntas y estamos hiperactivos en las redes, un abrazo grande a todo el equipo del Bunker. Ahí vamos a estar hermano y además de eso Daniel tiene un búnker, cuando estuvimos en Santa Cruz con Daniel, me dijimos, ¿te acuerdas Daniel? Estábamos tomando un café y te dije, tenemos que ir a buscarlo al del búnker que era Agustín, así que al final nunca fuimos a buscarlo, no sé qué pasó, aquí en Bolivia también hay un búnker y Daniel tiene un búnker también, así que ahí está. Amilcar, te vas a tener que comprar patines para entrar a una sala y salir y entrar a otra y no perder. Ahí está la página, gracias Daniel, de verdad, va a ser un gusto verte Daniel, qué belleza. Nos vemos pronto, nos vemos pronto muchachos, un gusto, gracias. Chao, un placer. Chao Daniel, chao Daniel. Va a ser. Va a ser. Va a ser.